El Cielo de la Paz ¿Catapum? ¿Catapum? Sí, te lo vas. Sí, claro. Estás tú. Una ratita. Catapum le va a agafar. Su ratita. Su ratita. ¿Catapus? 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 ¡Ayayayayayayay! ¡Ayayayayayay! ¿Ya le ve? ¡Akia, aki! ¡Como aquí! ¡Como aquí! ¡Como aquí! ¡Como aquí! ¡Mia mamá, viene! ¡Aquí, aquí! ¡Ahora aquí! ¡Mamá! ¡Aquí! ¡Allá, allá, allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Allá! ¡Aquí, allá! ¡No, aquí! ¡Te has ayudado! ¡Hemos de tancarla! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No sé cómo tancarla, eso! ¡E faith aquí! ¡No sé cómo tancarla, eso! ¡Aquí! ¡CAS aquí! ¡Sí, pero cómo lo tancaremos! ¡Mamá, uf, pues normal! ¡Mamá, ¿oh, si no? ¡Mamá, ayúda ya! ¿Por qué no sé? ¿Saben qué hace un pas? La rata. La rata. Rata. No te asustes. ¡Ay, que espuma! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ay! ¡Ay, ratita, tranquila, ratita, tranquila! Tranquila, ratita, tranquila, ratita. ¡Tranquilita, tranquilita! ¡Ay, la rata! ¡Ay, ay, 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 ayuda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ayuda! ¡Basta para mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mira, Mara! ¡Ay, mira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, la veig. No ha sortit encara, pero la veig. Ahora ya no la veig. La veig ha sortit, ha sortit, ha sortit, ha sortit. Correns, corre, 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 corre. Corre, que va fora. Corre, corre. ¡Gracias!